No, 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 no. ¡Oche! Llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo de las redes. Cuando estoy aquí en el comedor no me gusta, a mí me gusta darle golpe a todos los lados, darme en el pecho, darme por todos los lados. Mira esto, tema que están discutiendo en el grupo de WhatsApp de Malón. La belleza de la mujer de antes, la mujer de antes de la belleza, no necesitaba nada para ser bella y la de hoy lo necesita todo. Yo no quiero romperte tus sueños falsos, pero la verdad es que es mentira. Tú vas a comentar y tú vas a ser testigo, la mujer de antes, la mujer de hoy, la belleza de antes y la belleza de hoy. El mundo evolucionó a favor de la mujer. El mundo ha evolucionado de una manera que la mujer hoy es 150 mil veces más bella que la de antes. Te lo voy a explicar de esta manera. Salí a buscar una base, salí a investigar, salí a hablar con toda la vieja, es de verdad. Principalmente con alta grasa, con mi mamá y con más personas. Mira esto, la mujer de antes era un sacrificio ser bella y no toda podía. La mujer de antes para tenerlo pechito parado tenía que ponerse un brasier de varilla que tenían una puya que te sacaban el ojo si tú estabas ahí. Y esos brasieres llegaban hasta la cintura real. O sea que tenía que andar con cinco libras de brasier. La mujer de antes para tener el estómago flat, para no tener una panza, se ponía un corcel que no podía respirar, amarrado así, que entre tres había que amarrarla. Y cuando salían a la calle decían ahí que la mujer de Seria no habla. No es que no habla, es que no podía hablar, no tenía aire para poder hablar. Por eso tú le hablabas y le enamorabas y ella seguía muda porque se hablaba, se ahogaba. Real. Las de antes para tener, oye bien, para poder tener figura, para poder tener volumen en la cintura, para poder tener caderas, tenían que ponerse una falda que por abajo los medio fondos eran de metal, eran de varilla, incluso ya se quitaba la falda y la ponía en el piso y se quedaba parada. O sea, que para una mujer verse experta, para verse flaca, para verse con curva en la calle, tenía que andar a veces hasta con quince libras de vainas encima. Real. Y eso, si tenía dinero para costear todo eso. La mujer de antes sufría demasiado en el barrio. Si Dios le dio a la vecina esos pechitos paraditos mirando para arriba y tú con dos vagacitos y con chicho y aquella, y aquella, y aquella, esa mujer era la envidia del barrio porque todos los hombres la veían con deseo. Dios, qué buena está, qué buena está, qué buena está. Porque ninguna se podía hacer lo que esa tenía. Real. La mujer de hoy tiene toda la ventaja del mundo. La mujer de hoy no tiene que ponerse brasieres. Van allí, le ponen la tetica mirando para el cielo. Van allí y le hacen cintura permanente. Van allí, le hacen cadera, le hacen hasta larguita y hasta pierna. Cintura permanente. Y no tiene que usar nada. Puede andarte en cuera si quiere con un tel, con dos pesos de ropa, con dos pesos de tela. Real, real, real. La mujer de antes, la belleza de antes. Esos maquillajes eran de petróleo. Esos maquillajes eran un bajo a diablo que tenían esos maquillajes. Esos pintalabios. Cuando una mujer te hablaba con esos pintalabios de antes, era como un bajo a gas. Ciertas mujeres pasaban cerca del fuego. Se le prendía la cara con un ticaco, con un ticaco. Real. Hoy, los científicos han inventado esos lipstickes que se ponen un poquito, así le da color, pero le da olor. Una mujer te habla y tú, ese olor así en esos labios a fresas que a ti te dan ganas de besarlo. Tú estás bailando con una mujer hoy en día, así tú te le pegas. Y el maquillaje que ella se puso en el cuello de brillito, huele riquísimo. Y tú que, diablo, qué rico huele esta muchacha. La mujer de antes no tenía nada de eso. Y siempre andaba con un grajito encima. La de antes siempre andaba con un grajito en los sobaques, con un grajito con bajo a sudor en el cuerpo. Las de antes, la peluca, Dios mío, gran poder de Dios. Eso lo hacían, era de pelo de avestruce, de pelo de cocodrilo, pelo de camello, pelo de elefante. Esa peluca así con bajo a diablo de antes, que cuando se quitaban eso, óyeme, hasta un nido había ahí. De ahí podía salir cualquier párrafo, una culera, una serpiente de ese campo. Una garza, una cuyaya, cualquier cosa podía sacar, salir debajo de esa peluca. Hoy no, hoy una pelusquita te cuesta hasta mil dólares y más. Pero es fino, la hacen de pelo real, de pelo natural. Esperan que se muera fulanita y se lo quitan y te ponen esa peluquita así riquísima. Más malas pelucas de hoy vienen con olores. La fémina de antes, la belleza de antes, era un lío. Cuando esa mujer levantaba esos sobaques, tres libras de desodorante malo pegados de esa peluca que usaban ahí de pelo. Oh my God. Andaban con dos peluconas y los sobaques llenos de pelo. Y esos desodorantes de antes malo, que se pegaban así a los pelos y tuvo ahí esos pegotes ahí. La mujer de hoy inventa un aparatico que le dicen afeitador. Y se quita todo esos pelos. Y cuando levantan los sobaques y dicen, qué lindo, qué chulo que es ser. Porque hasta el desodorante viene transparente. Diablo, 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 diablo. Diablo, el hombre de antes sufría malísimo. El hombre de antes sufría porque las mujeres volvían así. Tanque de guerra. No eran neveritas, pero eran tanques de guerra. Y no había forma de tú arreglar eso. Antes no existía la belleza. Hoy existe la belleza. Ya hoy en día para la mujer no hay mujeres feas. Lo que hay es poco cuarto, poco dinero o un marido en hoyo, un pansebaco, un gutapoco. Y si fuera poco, la ciencia les regaló lo más importante. Un consolador, un vibrador para que no tengan que necesitar ni coger gusto con un bardito hombre. Ay, sácame del aire, sácame del aire, sácame del aire. Después de esto tú te vas a dar cuenta que las de antes eran una sufrida. Y las de hoy son una gozosa, gozosa, gozosa. Dilo tú, dilo tú, dilo tú.